Hola a todos, damos comienzo a esta lectura llamada Análisis Musical. El análisis solo aparece como disciplina autónoma hacia finales del siglo XIX, sin embargo la constitución de los modos medievales y la retórica musical que vienen desde la Grecia Antigua, implican una actitud analítica que estaba orientada hacia la ejecución musical, como se verá más adelante. Muchos comentarios recogidos en distintas fuentes desde el siglo XI reflejan una voluntad de comprensión y orientación de las prácticas musicales a partir de un análisis técnico y de contenido. De la retórica, música poética, surge la idea de forma, sobre todo a partir del estudio de la obra de Quintiliano Institutio Oratoria. Burmeister, 1606, había propuesto que las partes de una obra musical fueran tratadas como las figuras de la retórica, y lo expuso prácticamente con análisis formales de Motetes, de Orlando de Lasus. La primera definición de análisis fue formulada por Burmeister en estos términos. El análisis de una composición es la resolución de esa composición, dentro de un modo particular y una especie específica de contrapunto, antiforum genus, distinguiendo sus periodos y afectos. El análisis consta de cinco partes. 1. Determinación del modo. 2. La especie de tonalidad. 3. Del contrapunto. 4. Consideraciones sobre la calidad, cualitas. 5. Resolución de la composición en periodos. Cada una de las partes está escrita en el análisis del motete a cinco voces, in mi transierum de Lasus, del cual dice que el modo es un frigio auténtico. Define el rango de las voces y establece como tonalidad la diatónica, es decir, con intervalos formados por tono-tono-semitono. El contrapunto es fractum, que quiere significar notas conectadas con valores desiguales. La cualidad es die-seug-menon, es decir, que usa el si-be-cuadro do-re-mi sobre el la en vez de si-demol do-re. Va luego al quinto punto y dice que la obra se divide en nueve periodos. Primero, el exordium, elaborado con dos tipos de ornamentaciones, fugas reales, imitación regular, e ipallaje, imitación por movimiento contrario. Los siguientes siete periodos son el corpus de la obra, similar a la conformatio de la oratoria. El periodo dos está ornamentado con hipotiposis, palabras que dibujan, clímax, repetición de una figura en un grado más alto o bajo, anadiplosis, pasajes homofónicos en diferentes alturas. El periodo tres, ornamentado de manera similar, contiene además anáfora, pseudo-imitación de una figura, pero no en todas las voces. El periodo cuatro contiene hipotiposis y mimesis, frases homofónicas de diferentes grupos que se responden en alturas diferentes. El periodo cinco se divide en dos semicoros y comporta patopoeia, un semitono cromático que expresa tristeza en las palabras dolor meus del tenor uno y el bajo. El periodo seis es una fuga realis. El periodo siete contiene anadiplosis y noemate, pasajes homofónicos. El periodo ocho, noemate y mimesis. El periodo nueve, el último, es como el epílogo de la oratoria. La pieza termina con una cadencia principal, el tenor uno termina en mi y la contralto asciende una octava sobre el tenor. La retórica era la base de la estructura de una composición. Desde los griegos, siglo V a.C., esta disciplina se ocupaba de los fundamentos de la composición y de la enunciación de un discurso desde la perspectiva de la elocuencia y la persuasión. Tanto la literatura como el teatro y la poesía sintieron la influencia de la retórica, pero es tal vez en la música donde los efectos son más impresionantes. Hay todo un corpus teórico que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII que los autores denominaban música poética. Lipius, a comienzos del siglo XVII, decía que la retórica es la base de la forma. Algunas corrientes teóricas del siglo XX se han servido profusamente de estos textos no solo para el análisis musical de las obras de estos periodos, sino también para el enriquecimiento de los estudios basados en el estructuralismo, la lingüística, la psicología experimental y otras ciencias cognitivas. La retórica del barroco dio lugar a la muy fértil teoría de los afectos o pasiones del alma. La retórica reconocía cuatro partes esenciales. Dos puntos. Primero, inventio. Del verbo invenire, encontrar o invención de los argumentos y tesis o de las ideas musicales en el caso de la música. La información requerida se conocía como un tópico porque cada idea debe ocupar un locus, lugar. Segundo, dispositio o disposición de las partes para una mayor efectividad en el ejercicio de la persuasión. La buena disposición se reconoce por la presencia de seis momentos en el desarrollo del discurso. Exordio, narratio, propositio, confutatio, confirmatio y peroraratio. Tres, el ocultio. La verbalización del discurso, donde la belleza y elegancia del discurso son capaces de mover los afectos de los oyentes. Allí aparecen las figuras retóricas, que para la música se realizan mediante las figuras de ornamentación. Es la emisión, casi se podría decir escenificación, del discurso con todos los recursos fonéticos y gestuales. En la música son las recomendaciones a los ejecutantes sobre cómo decir la música. Gorgías, el sofista del diálogo de Platón, y Tisias, fueron de los primeros maestros en el arte de la oratoria. Sócrates los combatió discutiendo el énfasis que pone la retórica en la persuasión con detrimento de la verdad. Aristóteles, por su parte, basó la retórica en el descubrimiento de los medios disponibles para persuadir, relacionándola con la dialéctica y con la lógica. Otros autores importantes fueron Cicerón, como gran orador, y Quintiliano, institutio oratoria. El gran pedagogo consideraba que no hay un buen decir, sino un buen pensar. Horacio, Ovidio y Plutarco llevaron los conceptos de la oratoria a la escritura, que de esta forma se convierte en tecné, y se funda con la poética y, por supuesto, con la creación literaria. La Edad Media heredó esta tradición y, con el surgimiento de las universidades, el conocimiento de la retórica se volvió académico y público. Se organizaron las siete artes liberales, en el Trivium, retórica, gramática y dialéctica, y el Quadrivium, aritmética, astronomía, geométrica y música. Una referencia importante es la obra del Isidoro de Sevilla, Las etimologías, donde reúne todo el conocimiento del mundo antiguo. El hilo que conecta esta historia con el análisis musical es útil, pero de una gran significación. La lucha de la iglesia contra la reforma luterana se valió de la retórica en las artes para persuadir a la gran masa, cansada de las presiones materiales de la iglesia y la aristocracia. Con la creación del ballet y la ópera, por ejemplo, se pusieron en funcionamiento los afectos o pasiones del alma como herramientas de la persuasión. La teoría, la poética y la sintaxis de la obra de arte del barroco, obedecieron a los mismos criterios del discurso, y por eso encontramos en pousin y boileau los mismos términos que utilizó Cicerón, instruir, deleitar y conmover. En el siglo XVIII la enseñanza de la música consagraba un espacio considerable a las técnicas de la retórica, que se materializaban en fórmulas que representaban todo un vocabulario de emociones humanas. Las revoluciones intelectuales y políticas del siglo erigieron como nuevo valor la evidencia, evidencia de los hechos o de las ideas. Que por su misma naturaleza podía prescindir del lenguaje. La retórica cayó en desgracia como lógica de un discurso y pasó a formar parte de la decoración de los manuales académicos. En el arte, los tres preceptos de Cicerón fueron reemplazados por una nueva disciplina, la estética, proyecto de Baumgarten, en cierta forma calcada de la retórica y que corresponde al cambio ideológico entre el clasicismo y el romanticismo. El estructuralismo y la semiología del siglo XX han retomado esta doctrina con el ánimo de darle una nueva valoración y aliviarla del carácter peyorativo con... Que se había asociado su nombre. Dentro del vocabulario de la injuria se califica con el adjetivo retórico, aquello que se considera mera palabrería, discurso hueco y demagógico. Se pueden trazar a grandes rasgos tres escuelas dentro de la retórica musical que cultivó el siglo XVIII. Dos puntos. Primero, la música poética. Expuesta en los tratados de Burmeister a principios del XVII, siglo XVII, Johan Mattenson y Johan Adolf a mediados del XVIII y Johan Nicolaus Forkel finalizando el siglo. Dos, los escritos del filósofos. Que reflexionaron sobre las relaciones entre la retórica y la música. Francis Bacon, Silva Silvarum, 1627. Y Charles Butler, The Principios of Music in Singing and Setting, 1636. Tres, la especulación sobre la poética y la doctrina de los afectos. Tienen un antecedente importante en Giusefo Sarlino, Institutioni Armonicle y Vincenzo Galilei, Diálogo de la Música Antigua y de la Moderna. Vienen luego los textos de Marín Marcene y del compositor y teórico J. Joaquín Cuanta. Estos proyectos se caracterizaron por la voluntad de proveer al discurso musical de una terminología precisa para la constitución del análisis musical como disciplina. Se hicieron además repertorios lexicológicos como los diccionarios de T. Baltasar y J. Gottfried Walter. La retórica era perceptiva e indicaba la forma de musicalizar textos poéticos para asegurar la coherencia y la persuasión de las obras. Para ello se formalizaron procedimientos, repetición y transformación en todos los niveles de la estructura de la obra que incluían la formación de disonancias, los procesos narrativos, la diferenciación entre el nivel estructural y ornamental, las relaciones entre el desarrollo teórico, retórico, de un texto y la forma musical, etc. Un gigantesco y no pocas veces arbitrario corpus de clasificaciones que Roland Barthes llamó el furor taxonómico. Constitución del análisis. Siglo XVIII y XIX. La lenta gestación de los sistemas de análisis musical está asociada, es inevitable, a la reflexión retórica sobre la naturaleza del sonido. Ese tejido minucioso ha sido obra paciente de muchos apasionados por el arte de comprender los misterios de estas arquitecturas intangibles y evanescentes. Algunos nombres no son más familiares por estar asociados también con la creación. Otros permanecen en la penumbra de los pasillos más solitarios de las bibliotecas especializadas. Contemporáneo derramó Johan David Heineken, 1683-1729. Se formó en la Escuela de Santo Tomás, en Leipzig, bajo la tutela de Cunan. Compuso óperas que tuvieran alguna difusión, pero encontró su mejor destino en el estudio teórico de la música. Formuló una teoría a la progresión armónica según una noción de notas fundamentales, fundamental noten, que sirven para identificar las notas principales de una línea melódica. De su sistema surgieron metodologías muy fecundadas basadas en el principio de análisis reductivo, eliminación de las notas que no se consideran esenciales para la estructura. Y es la línea que sigue el trabajo analítico de Johan Philippe Kiermberger con su teoría de la construcción melódica. Una detallada relación de las notas fundamentales y las notas de enlace. Una música, dice Kiermberger, que no puede ser reducida a una progresión natural de acordes fundamentales. De acuerdo con nuestros principios, es una música ininteligible, incorrecta y contraria al estilo estricto de composición. E ilustra su afirmación con análisis de la fuga en sí menor del primero libro del clave bien temperado de Bach. Para ello utiliza además de los dos pentagramas del texto de Bach, un sistema con el bajo cifrado, un pentagrama con las notas que no son esenciales y un pentagrama con el bajo fundamental. La nota que le dedica Riemann a Kiermberger en su diccionario de música es una tremenda diatriba contra el esquematismo estéril de sus propuestas y su incapacidad para comprender los principios básicos de las ideas de Ramó sobre la armonía, al punto de encontrar la manera de clasificar el acorde de quinta disminuida entre las consonancias. De cualquier forma, el ejemplo de Kiermberger citado por Bent ilustra el estado del análisis a mediados del siglo XVIII. El análisis comienza a forjar una identidad propia al mismo tiempo que surge la estética. Las doctrinas acerca de la belleza querían completar la teoría cartesiana sobre la verdad y se centraron en casi todas las aproximaciones, en la imitación de la naturaleza. Los grandes pensadores del siglo XVIII dejaron una reflexión sobre el problema de las artes. En Francia, el ábate Dubois, Buffon, Diderot, Voltaire, Rousseau. En Alemania, Leibniz, Baumgarten, quien le dio a la ciencia de lo bello el nombre estética, separándola de las otras ramas de la filosofía. Y por supuesto, Kant, estética. En su sentido etimológico, es el mundo de las sensaciones que no se pueden abordar con la lógica. Por eso, Baumgarten la consideraba la hermana menor de la lógica. Heinrich Koch fue uno de los más importantes teóricos de este siglo y su concepción de la estructura de la frase melódica es de gran importancia en el desarrollo del análisis. Su influencia se percibe en la teoría de las dinámicas y las agógicas de Riemann. Koch se ocupó de la construcción de periodos, de las secciones melódicas y discutió ampliamente los conceptos de ritmo y metro, estableciendo una estructura en la que un segmento de dos compases, incisos, se combina por pares para formar frases de cuatro compases, las que, a su vez, se combinan para formar periodos. El estudio de las extensiones melódicas pasa luego al estudio de las extensiones melódicas que se producen por repetición de una frase o por parte de ella, por multiplicación de las frases y las figuras cadenciales, y finalmente por transformación de una unidad dentro de una o una melodía. Para cada uno de estos procedimientos, Koch explica las reglas que permiten mantener un efecto general de simetría. El principio de la extensión de la frase había sido ampliamente desarrollado por Joseph Ripple y trata de la construcción de frases de ocho compases con dos unidades de cuatro, cada una designada según el tipo de cadencia. Kirin Berger, que había sido alumno de Bach, fue consejero musical de George Sulzer, el pensador suizo, quien escribió una teoría de las bellas artes en la que preconiza el hedonismo puro. El hombre, según Sulzer, posee dos facultades independientes una de la otra, el entendimiento y el sentimiento moral, que engloba lo bello y el bien. Kirin Berger suponía que en la composición se funden las dos facultades. Hay un campo para el entendimiento que construye unidades formales con una longitud, un esquema rítmico y una fórmula cadencial determinada. El sentimiento moral seguía por la teoría de los afectos. Koch, siguiendo la terminología de Kirin Berger y los conceptos estéticos de Sulzer, derivados de la retórica, propuso la noción de modelo formal, que implica la adopción de un plan para la elaboración de una obra. Los modelos se convierten así en manuales pedagógicos que contemplan todos los aspectos, la armonía, el contrapunto, la construcción melódica y la forma. Todo bajo el precepto de simetría y proporción. Se procede, pues, desde unidades pequeñas hasta la construcción de una pieza completa, en la cual se puede establecer con claridad un modelo formal que se convertirá en matriz de muchas otras piezas. Koch describe desde este punto de vista el plan de realización para la gabota, la bourré, polonesa, minueto y marcha. Este trabajo de sistematización ejerció una notable influencia en la composición y en la interpretación. Para Koch, la melodía es discurso en sonidos, que comprende gramática y puntuación. Buscó establecer una ley natural que denominaba lógica de la frase y que contiene como más pequeña unidad un segmento incompleto, normalmente representado por un compás y un segmento completo, en sí mismo divisible en dos. Estos segmentos se combinan para formar una frase, que puede ser frase inicial o frase conclusiva. Las frases forman un periodo y todos estos elementos son unidades gramaticales. Antoine Reicha, compañero de orquesta y amigo de Beethoven, maestro de Gounod, utilizó los mismos términos en su tratado de modelos prácticos, que contienen modelos de formas y géneros. En su tratado de melodía, utilizó el término desin para designar la unidad fundamental de construcción. Dos o tres desin normalmente forman un ritme equivalente a sats, que es una frase. Y repetido forman el periodo. Varios periodos forman una coupe, es decir, que dos o tres periodos son una petite coupe binaire o ternaire. Y las partes que comprenden varios periodos son una grande coupe binaire o ternaire. La puntuación del desin se hace mediante un cuarto de cadencia. El ritme mediante una semicadencia. El periodo mediante tres cuartos de cadencia o una cadencia perfecta. En la base de toda esta elaboración se manifiesta la necesidad de establecer conceptos de simetría. Una buena melodía debe poseer dividida en unidades iguales. El concepto de ritmo se refiere no a los patrones de división de las pulsaciones, sino a conjuntos de compases que se establecen como unidad de coordinación en la construcción de las frases. En ese sentido, habla Reicha de Ritme Carré, que es un ritmo de cuatro compases. Para evitar la monotonía, se usan entonces ritmos de dos, tres, cinco, seis y ocho compases. La extensión rítmica se realiza en los procedimientos de eco. Eco, donde una unidad es repetida con ampliación o elisión de elementos. El análisis de Reicha sobre el último movimiento del cuarteto K-458, La Casa, de Mozart, hace una división en dos miembros. Cada uno formado por dos de sim de dos compases. Tres de los cuatro de sim son melódicamente diferentes. Reicha incluyó en su tratado de melodía numerosos análisis de Haydn, Mozart, Simarrosa, Sacchini, Singarelli, Piccini y en algunos casos para del análisis a la crítica cuando considera que las frases están mal construidas. Está dedicado el contrapunto, la armonía, el canon y la fuga, su tratado de composición musical. En él incluyó un manual de la forma que ilustra con un análisis de la abertura de L'Enose di Figaro de Mozart y compuso una serie de secciones adicionales para mostrar las variantes que Mozart habría podido desarrollar con las ideas principales. Los ensayos de Reicha son esencialmente una narrativa de los procedimientos armónicos para los que utiliza el modelo de reducción que consiste en una serie de pentagramas donde se muestran primero la partitura original, luego una reducción armónica, eliminación de las notas que no son esenciales, un pentagrama con las fundamentales de los acordes y un pentagrama suplementario que muestra la interpretación derivada de la teoría de Ramón. Gerov Momigny, de quien ya se ha hecho mención como teórico en la primera parte, editó en su propia empresa de edición el curso completo de armónica de la composición, además de su teoría musical sobre la resonancia de los cuerpos. Desde una perspectiva que se aparta de Ramón, propuso un completo análisis del cuarteto en Re menor K421-417b de Mozart introduciendo un nuevo concepto rítmico que habría de tener enorme repercusión en la teoría del análisis musical. Se trata de la pareja leve, alzar y frappé, dar. Estas pequeñas unidades están constituidas por dos notas sucesivas que denominó cadencia o proposición musical. Las dos notas se jerarquizan como antecedente y consecuente. En los primeros compases del cuarteto de Mozart, dos cadencias melódicas forman una cadencia armónica y dos de estas cadencias forman un hemistiquio. Dos hemistiquios forman un verso y dos versos forman un periodo. Con clara influencia de la retórica, Momigni utiliza términos propios de la poesía para designar otras unidades estructurales. Dístico, estrofa, estancia. Esta influencia también se observó en sus análisis del contenido expresivo que materializó agregando un texto que tiene el mismo carácter y que refleja un supuesto contenido de la música. El texto escogido para expresar el contenido de la obra es una escena dramática entre Dido y Eneas. La línea del primer violín es Dido y la del violonchelo es Eneas. Esta interpretación poética viene, como lo indica Bent, de una tradición del siglo XVIII representada, entre otros, por Klopstock, con notable influencia sobre Oed y Lessing, fundador con el filósofo Moses Mendelssohn, de un periódico dedicado a la crítica literaria y a una lucha para liberar la dramaturgia alemana de la influencia francesa. Moses Mendelssohn había adoptado el concepto de Baumgarten según el cual la belleza es una representación confusa de una perfección, pero no es la belleza la que se funda en la perfección, sino la perfección en la belleza. Se le considera precursor de Kant por haber planteado los tres elementos de la estética, lógica, metafísica y física. Hasta Mendelssohn el arte había sido esencialmente imitación. Para este el arte está constituido por la búsqueda de la belleza, definición que aceptó Winkelmann. Los análisis de Momigny son como sus tablas de todos los acordes posibles, monumentales. Le dedica más de 50 páginas al análisis de la sinfonía número 103 de Haydn, donde examina frase por frase todo el material temático, el empleo de contrastes dinámicos y tímbricos, y sacada de su alforja retórica una interpretación poética de la música. La sinfonía expresa, según Momigny, el terror que produce una tormenta en la gente de una aldea castigada por la ira de Dios. Johan Lohier, flautista que se hizo célebre y rico con la invención de un mecanismo, el chiroplaste, destinado a asegurar una correcta posición de las manos para la ejecución del piano, publicó en 1827 un sistema de ciencia de la composición en el que amplía dos tópicos del análisis musical, tonalidad, compás, bajo fundamental, modulación y séptimas fundamentales, disonancias, notas de paso, notas auxiliares y armonía secundaria, periodos, secciones e imitaciones. Propuso además un método para construir melodías, siguiendo cuatro pasos. Uno, una base de tres notas, do sol do, por ejemplo, que establezca una división en dos semiperiodos. Dos, luego un bajo fundamental. Tres, la línea del bajo con inversiones. Cuatro, una parte superior con la melodía y partes intermedias. En la escuela de la composición práctica de Carl Cherny, se da un paso importante en el concepto de reducción, comenzando el análisis con la base armónica de la pieza. Este tratado es el primer texto completo de formas e instrumentación. Czerny elaboró instrucciones muy minuciosas para la composición de todo tipo de obras musicales. Desde un simple tema hasta una gran sinfonía, y desde una corta canción hasta una ópera y un oratorio. En su estudio de las formas incluye todo tipo de danzas, bolero, fandango, tarantela, danzas folclóricas rusas, etc. Y prácticamente todas las formas vocales, así como los géneros desde el cuarteto, el quinteto, el sexteto y las formas mayores. Czerny, alumno de Beethoven y más tarde maestro de su sobrino Carlos, así como de Franz Liszt, se había formado en las mejores cepas conservadoras y no aceptaba una composición que no estuviera regida por los cánones existentes. En consecuencia, la pretendida originalidad no tenía en su criterio ninguna importancia. Al inicio de su obra enumera seis características de lo que es la forma. 1. Dimensión y duración de la obra. 2. Las modulaciones y los lugares donde se deben presentar. 3. El ritmo del conjunto, así como de cada una de las partes y períodos que conforman una pieza. 4. La manera como se introduce una melodía principal o accesoria en el lugar conveniente y los lugares donde debe alternar con otros elementos formales como la continuidad, un puente o una figura pasajera. 5. La conducción y desarrollo de una idea principal o secundaria. 6. La estructura y el encadenamiento correctos de los elementos constitutivos de la pieza, de acuerdo con el género de la composición. 7. Existe un número limitado de formas en música que puede, no obstante, reducirse a un número muy restringido de formas principales, cuyas estructuras son totalmente diferentes unas de otras. 7. Weber, eminente jurista, fundó una escuela de música en Mannheim y se impuso el deber de estudiar por su cuenta los sistemas teóricos de Kürnberger, hasta llegar a elaborar un nuevo sistema musical, en el que introdujo y popularizó el uso de los números romanos como metalenguaje que explica las progresiones armónicas en la música tonal. 8. Al final de los tres volúmenes de su teoría de la composición musical, dedica 30 páginas al análisis de los primeros cuatro compases del Cuarteto de las Disonancias, K465 de Mozart. 9. Para formarse una idea del tipo de análisis realizado por Weber, veamos lo que dice del primer intervalo que se forma entre viola y violonchelo, do la bemol, en el cuarto tiempo del primer compás. 10. Esta diada produce en el oído un elemento de incertidumbre. 11. Se debe escuchar la primera nota de la viola como sol sostenido o la bemol. Si se escucha como un la bemol, se produce una ambigüedad. Toda vez que el oído pueda escuchar la diada como perteneciente a un acorde de la bemol, de esa manera podría ser un acorde del sexto grado en la escala de do menor o el acorde de tónica del la bemol mayor. Podría ser igualmente parte de la triada menor de fa, es decir, el acorde del cuarto grado en la escala de do menor o quizás el acorde de tónica de fa menor. Esta forma de enfocar el análisis es lo que Paul Ricord denomina una hermenéutica de la sospecha, cuyo objeto es descubrir un significado que ha sido presentado en la forma de un disfraz. Todo el análisis está organizado en seis secciones, más una introducción y una conclusión. Dos puntos. Introducción. Primera parte. 1. Esquema tonal. 2. Notas de paso. 3. Relaciones transversales. 4. Progresiones paralelas. 5. Construcción gramatical del pasaje. Segunda parte. 6. Significado retórico del pasaje. Conclusión. Weber descubre la intención del compositor en la imitación entre viola y violín la bemol sol fa sostenido sol la sol fa sostenido sol sobre un bajo que puede ser la tónica de do mayor o do menor. La triada de la bemol que aparece en el segundo compás produce en el oído. Weber utiliza oído como el personaje de una narrativa. La placentera sensación de una gradual resolución de las ambigüedades, pero inmediatamente surge la pregunta. ¿Es un acorde sexto en do menor o primero en la bemol mayor? La llegada de la b cuadro en el segundo tiempo contradice la expectativa. Aquí Weber propone un nuevo abanico de posibilidades. El acorde do sol mi bemol la es una séptima la do mi bemol sol con quinta disminuida y puede ser un acorde séptimo en si bemol mayor o un acorde segundo en sol menor. La escogencia de la segunda opción sol menor responde a uno de los dos principios básicos de la teoría armónica de Weber. Uno es el principio de la simplicidad en las progresiones armónicas, el segundo es la ley de la inercia, según la cual el oído busca relacionar un acorde con la tonalidad más cercana. Con el acorde de sol en el segundo tiempo, aunque disminuye la ambigüedad, se plantea nuevamente la pregunta de si este acorde es la dominante del modo mayor o del modo menor. Más complejo es el análisis del si bemol que interviene en el cuarto compás, porque una modulación a sol menor hace que el oído sienta que algo anda mal. Weber cree que las funciones armónicas deben proceder en un orden fijo determinado por la estructura de las escalas mayores y menores. En las siguientes secciones, Weber explica estas distorsiones por las interferencias de múltiples notas de paso con relaciones transversales entre las voces. El conjunto del análisis deja ver que Weber se inclina más por una descripción del objeto que por una prescripción. Dice Weber, Música no es, después de todo, una ciencia dotada de consistencia matemática absoluta, y en ese sentido se debe interpretar como un rechazo de la epistemología racionalista, teoría de Ramó, y del carácter positivista de las ciencias naturales. Los teóricos del siglo XIX se ocuparon de manera particular en tópicos como las reglamentaciones armónicas, Reicha, Riemann, la estructura de la frase, Riemann, la segmentación y transformación temática, Momigny, Sechter, Den, y la morfología, Sechter. Muchos análisis se realizaron sobre las obras de Bach, siguiendo la tradición de Friedrich Wilhelm en su análisis del estilo contrapuntístico del cantor de Leipzig. Sechter combinó la terminología de Marburg sobre la fuga de los nuevos conceptos sobre la forma sonata, como una fusión de contrapunto estricto y libre. Algunos teóricos trataron de explicar las desviaciones de la música de su tiempo, utilizando las herramientas del pasado. Otros, más afortunados, introdujeron nuevos elementos teóricos para explicar el complejo cromatismo de las músicas contemporáneas. Adolf Bernhard Marx fundó en 1824 el Berliner Musikerische Zeitung, donde publicó todos sus escritos sobre teoría y estética, en los que es evidente la influencia de Logier. Marx creía, contra el criterio de Cherny, que el número de formas es ilimitado y nada puede establecerse a priori sobre la forma que debe tener una obra. La forma es la estructura que sirve para organizar las ideas del compositor y propuso la denominación exteriorización del contenido para designar este propósito. Cada obra debe tener su forma. Para cada obra es necesario un principio y un fin, y esto se logra mediante secciones de diferente tipo. El nombre genérico para estos procedimientos es forma en una obra de arte. Hay tantas formas como obras de arte. Como el contenido no es separable de la forma, esta es propia de cada obra, aunque puedan encontrarse similitudes entre varias piezas. Marx niega, pues, el carácter convencional de la forma. Las formas son patrones abstractos derivados de prácticas del pasado y no modelos concretos de composición. Las ideas de Marx estaban muy cerca de las ideas escéticas de Wilhelm August Schlegel en las relaciones entre arte y naturaleza. Detrás de un modelo consciente de obra de arte, existe un modelo inconsciente de obra de la naturaleza. Schlegel y un número considerable de teóricos de la poesía se ocuparon con mucha profundidad en la investigación del ritmo. Se elaboraron teorías genéticas, fisiológicas, psicológicas y musicales. Acorde con la filosofía romántica, Marx creía en la originalidad del artista, creía en el genio y en que las reglas deben ser transgredidas. Marx recibió la influencia del pedagogo suizo Heinrich Pestasoli, quien pregonaba que el desarrollo del hombre es orgánico y no el fruto de una combinación de circunstancias. Marx concibe en consecuencia el motivo de dos o más notas como la semilla de la cual crece la frase. Fue el primero en utilizar el concepto de la forma sonata, sonata en form, en un sentido muy diferente al que le dio Scherny. Le dedicó una gran sección de su tratado al estudio de las secciones de esta forma. La construcción interna en términos de antecedente y consecuente. El uso de motivos, ideas y células. Estos conceptos surgieron del análisis de las sonatas de Beethoven. Su obra Ludwig van Beethoven, Leven und Schaffen, Vida y Obra, es el más significativo trabajo del análisis. Una biografía de la obra de arte donde se traza el recorrido creador del compositor desde una perspectiva hegeliana, primero el material crudo, luego el espíritu de la obra y luego el resultado, síntesis, de las anteriores ideas. Contiene amplios análisis de las sinfonías, Fidelio, La Misa, Solemnis y varios cuartetos. Cuando trata de la tercera sinfonía heroica, se refiere a los ensayos de Berlioz en la Revue et Gassette Musicale. El primer estudio analítico de la obra de Beethoven basado en los conceptos desarrollados por Momigny y Reicha, Marx influyó en el trabajo teórico de Hugo Riemann y sus textos fueron utilizados para la enseñanza de la composición durante el siglo XX. Un precursor de Riemann fue Moritz Hauptmann, violinista en la capilla de la corte de Dresde y más tarde en Cassell, por recomendación de su maestro Ellis Ford y de Mendelssohn. Fue nombrado cantor de la escuela de Santo Tomás en Leipzig. Fundó con Schumann, Otto Jan y otros la famosísima Bach-Keselschaff y fue responsable de la redacción de los tres primeros volúmenes de esta magna edición. Hauptmann trabajó desde la perspectiva de la filosofía heliana y se propuso formular una teoría sistemática basada en principios lógicos. Por ejemplo, en su análisis de las fugas, del arte de la fuga, que corresponden al contrapunto invertible a la duodécima, la décima y la octava, dice que forman una triada de orden superior y que forman una progresión de unidad. En el análisis del contrapuntus 8, invertible a la octava, reconstruyó las seis permutaciones que se pueden generar de los tres sujetos y de las cuales Bach solamente utilizó cuatro. Su teoría de la armonía y el ritmo se proclamaban como de valor universal. La del ritmo, como en Momigni, se basa en dos patrones elementales de los que se derivan todas las otras formas. Una unidad de dos elementos forma la tesis, una unidad de tres elementos la antítesis y una unidad de cuatro elementos la síntesis, en cualquier sistema métrico. En su libro, Elucidación of Johann Sebastian Bach, Arte de la Fuga, trata de establecer la mecánica de los procedimientos de la fuga, los que clasifica en dos categorías, contrapunto simple y contrapunto invertible. Para Hauptmann, la fuga pertenece al pasado por su incompatibilidad con el lenguaje armónico del siglo XIX. El sistema armónico de Hauptmann, denominado dualismo armónico, propuso la oposición entre los modos mayor y menor, sugiriendo que uno es la imagen inversa del otro. Esta concepción tiene sus progenitores en Sarlino, Ramó, Tartini y un continuador en Riemann. Matis Lussi, 1828-1910, realizó un estudio de la Anacruza, 1903, y tomó el leve frappé, alzar y dar, de Momigni, como patrón de desarrollo de su teoría. Desde allí, Riemann desarrolló una teoría completa basada en la unidad indivisible del motivo, que es una unidad simple de energía, en la que se dan las tres frases fundamentales, nacimiento, culminación, declive. La forma musical se construye a partir de estas unidades, que interactúan para multiplicarse sobre un fondo absolutamente regular. Johan Christian Lopp, virtuoso flautista, publicó en 1844 su composición, en el que rechaza el estudio del contrapunto y la fuga como bases para el entrenamiento del compositor. El método de Lopp es la reducción sistemática de la textura a los materiales esenciales, elementos que le sirven enseguida para mostrar un proceso lógico de composición musical. Su Catecismo de la Música, 1851, ejerció una notable influencia en la enseñanza de la composición hasta mediados del siglo XX, y consiste en una metodología de la imitación de modelos existentes. En su análisis del cuarteto ópera 18 nº 2 de Beethoven, Lopp señala lo que denomina Melodin 5, hilo melódico, que es como un tejido primario de la melodía. Presenta luego un diagrama de las relaciones tonales en el primer movimiento y traza una suerte de arqueología de la composición de la obra, explorando además las rutas posibles que transitó el compositor para llegar al producto final. El siglo XIX manifestó por primera vez una aguda conciencia a la historia de la música. Muchos teóricos dedicaron sus esfuerzos al estudio y análisis de obras de compositores del pasado, Palestrina, Gabrielli, etc. Dentro de los que se destaca el inmenso trabajo de J.A.P. Spita sobre Bach, 1880. Spita se centró más en el carácter musical de las obras que en el análisis propiamente dicho. Por ejemplo, la interpretación simbólica de la misa en sí menor, cuando habla del dueto Ed in Unum del Credo, dice que representa la unidad esencial mediante el manejo de las partes de un canon al unísono en vez de un canon a la cuarta. Esta perspectiva es un nuevo desarrollo de las teorías retóricas de la música barroca, en el que se construye una especie de semántica musical en la música de Bach, como se puede observar en trabajos posteriores de Schweitzer, Buchhofer, Schailey. Gustav Notenbach trabajó en la edición de las obras de Beethoven y Mozart, dedicándole un gran espacio al análisis del proceso creativo del primero. De estos estudios surgió un importante análisis de las sinfonías, realizado por George Grove, Beethoven in His Nine Sinfonies, donde se combinan el marco histórico, la información biográfica y el análisis formal. Grove trabajó con el concepto de crecimiento a partir de un motivo o una idea y compara las similitudes entre temas de varios compositores. Se va configurando así una nueva visión del análisis que será muy fecunda en propuestas y que generará intensas polémicas durante el siglo XX, tomando en préstamos a la filosofía. El término hermenéutica musical, interpretación, comenzó a forjarse en lugar en el análisis con los antecedentes ilustres de Berlioz, Schumann, Wagner, Spitta, von Wolfsogen y Kretschmer. La hermenéutica musical de Kretschmer se relaciona evidentemente con la doctrina barroca de los afectos. El círculo como símbolo de la unidad perfecta está presente en todo el romanticismo y su ideal de héroe artista. Momigny hablaba de un análisis técnico y un análisis poético. Robert Schumann publicó en 1835 un ensayo sobre la sinfonía fantástica de Berlioz, clásico de la crítica musical en el que estudia cuatro aspectos, la construcción formal, el estilo, la idea poética que origina la obra y el espíritu general de la obra. De forma similar, E.T.A. Hoffman combinó en su análisis de la sinfonía número 5 de Beethoven los aspectos técnicos con la interpretación poética de la obra a la que califica como una mezcla de lo racional y lo irracional. Con el surgimiento de la psicología de la forma gestalt, los estudios teóricos sobre percepción musical se enriquecieron con experimentos científicos interdisciplinarios. La escuela gestáltica postula que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración gestalt y no como una mera suma de sus partes constitutivas. Desde los estudios de Fetschner sobre las proporciones visuales de la psicología, había comenzado a perfeccionar métodos para la investigación de la percepción, pero probablemente lo más importante en estos desarrollos fue romper el prejuicio romántico de que las expresiones artísticas excluyen todo razonamiento analítico. Con el nuevo siglo comenzaron a derribarse barreras que parecían infranqueables y que separaban el mundo del arte y la investigación psicológica. Las teorías hedonistas se habían contentado con explicar el arte como el resultado de la necesidad de producir placer y de transmitir emociones. La nueva psicología comenzó a estudiar seriamente por qué determinadas formas musicales dan lugar a una experiencia musical concreta. El término expresión se ha utilizado para caracterizar manifestaciones de la personalidad humana y los psicólogos gestaltistas afirmaron que la conducta expresiva revela su significado directamente en la percepción. La teoría está basada en el principio del isomorfismo, según el cual unos procesos que tienen lugar en medios diferentes pueden no obstante ser semejantes en cuanto a organización estructural. Con esa teoría la expresión se vuelve una parte esencial de los procesos de la percepción. La expresión entonces podría definirse como el equivalente psicológico de los procesos dinámicos que dan lugar a la organización de los estímulos perceptuales. El sujeto perceptor organiza un espacio mental, una forma para cada situación que se le presenta, tratando de establecer formas básicas y homogéneas en las que juegan un papel importante la simetría y la repetición, dos factores esenciales en la percepción musical. El sujeto perceptor tiende a completar formas que no se presentan como tales a su espíritu. Realiza automáticamente un enlace entre dos fenómenos perceptuales distintos y busca la mejor interpretación de los datos que se dan a la percepción. Lo mismo ocurre con la audición de una obra como las partitas de Bach para violín solo, en las que se elabora una percepción polifónica que no está objetivamente en la escritura. El diccionario filosófico de la Lande define las formas como conjuntes que constituyen unidades autónomas y que manifiestan una solidaridad interna con leyes propias. De allí se infiere que el conocimiento del todo y sus leyes no se pueden deducir del conocimiento parcial de las partes que lo conforman. La observación de Heinrenfeld nos proporciona un ejemplo clásico de forma. La melodía que no puede ser reducida a la sucesión de sus notas, que sigue siendo reconocida en cualquier transposición que preserve y las relaciones de altura. Si se modificara una sola de estas relaciones, una sola nota, la melodía cambia. El primer gran trabajo realizado con las premisas de la gestal se debe a Schroering, quien emprendió un exhaustivo análisis de madrigales del siglo XIV. El procedimiento consistió en reducir las ornamentaciones a sus elementos constitutivos fundamentales, reemplazándolas por notas que ocupan el mismo espacio, desornamentación, para llegar a la conclusión de que varios madrigales escritos sobre el mismo texto poético, al ser sometidos al proceso reductivo de su ornamentación, presentan una misma estructura que denominó núcleo melódico, en el que se expresan los principios gestálticos señalados anteriormente. La importancia de Schroering radica en la propuesta de un método que abrió el camino para los trabajos de Rettig, evolucionismo melódico, y para la armonía estructural de Schenker. Heinrich Schenker La reflexión de Schenker sobre la teoría de la música se basó en los datos suministrados por tres fuentes, el bajo continuo sistematizado por Karl Emanuel Bach, el contrapunto por especies de Fuchs y el análisis de las obras de los compositores. El axioma básico de las teorías de Schenker es el ursatz, o estructura fundamental, del que derivan todos los postulados que trabajan en función del crecimiento del sistema. Este proceso se muestra en la forma de tres niveles estructurales, el background, base subyacente, middle ground, base media, y foreground, base generatriz de la superficie. Todo se construye mediante la inclusión o tránsito de lo elemental a lo complejo. El punto de partida para el sistema de Schenker es la distinción entre acorde gramatical y acorde significante. El primero es el acorde aislado de su contexto y que recibe una clasificación según el estatus gramatical, tránsito de acorde séptima, acorde novena, etc. El segundo, que es el que interesa al análisis Schenkeriano, se refiere a la función del acorde dentro de una frase, una sección o la obra entera. Los números romanos indican acordes gramaticales, pero la dirección musical del fragmento está determinada por la progresión primero, segundo, quinto, primero, y constituye la estructura fundamental. Los demás acordes son de paso, bordado o embellecimiento, y su función es prolongar el movimiento desde el acorde de primero hasta el acorde de segundo. La progresión armónica fundamental es primero, quinto, primero, y en las formaciones primero, segundo, quinto, primero, primero, tercero, quinto, primero, o primero, cuarto, quinto, primero. Los acordes de segundo, tercero y cuarto grado están asociados con los acordes de tónica o de dominante, y solo se consideran acordes armónicos cuando pertenecen a una de estas cadenas. De esta apreciación, Schenker deduce que cualquier acorde o conjunto de acordes que no pertenezcan a una de las progresiones armónicas enunciadas será considerado como acorde contrapuntístico, y en consecuencia elementos de prolongación que elaboran el espacio entre los miembros de la progresión armónica. Como ha sido mencionado, los tres niveles estructurales constituyen la base fundamental del análisis Schenkeriano. Background, base subyacente, se basa en la escala dinatría de tónica. Middle ground, base media, se refiere a las ideas motívicas y temáticas. Y foreground, base generatriz de la superficie, se refiere a los acontecimientos de la pieza misma. La estructura fundamental es la conjunción de una línea fundamental, un movimiento mínimo que va desde una nota de la triada hasta la tónica, y el bajo arpegiado, la progresión primero, quinto, primero. Una de las consecuencias del método de análisis Schenkeriano es la pérdida del concepto de modulación. Los cambios de tonalidad son considerados como elaboraciones armónicas de armonías diatónicas, y así, por ejemplo, en el estudio de Chopin, los panzajes en si demol menor, re demol menor, do sostenido menor y fa menor no son más que prolongaciones armónicas de do menor. Uno de los críticos más agudos, Joseph Kerman, dice que todo el sistema es arbitrario y tautológico. El ensayo de Brown comienza diciendo que la de Schenker es una teoría empírica de la tonalidad, y que la tonalidad es una propiedad que delimita una categoría estilística de la música occidental. La teoría juega el mismo papel respecto de la música tonal, que una teoría de la sintaxis respecto de una lengua particular. Una buena teoría no quiere decir que sea necesariamente universal para todas las extensiones de la música, recalcan los autores del ensayo, y lo que sería importante es establecer cuáles son los límites entre lo que es y lo que no es tonal. Musicología y análisis. En la musicología se puede reconocer dos grandes familias respecto del análisis de estructuras musicales. Una que se preocupa básicamente por la descomposición de una pieza en segmentos, taxonomía, y otra surgida de la teoría musical de Schenker, cuyo objetivo es determinar las prolongaciones de la estructura armónica, con un modelo que no es taxonómico, sino lineal. Guido Adler es una de las grandes figuras de la musicología. Introdujo la noción de estilo como elemento central de la historia de la música. Su concepción de la musicología tiene un énfasis especial en el análisis. Criticó duramente sus contemporáneos por hacer la historia con base en nombres ilustres, lo que denominaba el culto del héroe. Su trabajo se centró en criterios como la dirección estilística, los cambios estilísticos, transferencias estilísticas, hibridación de estilos, todo esto organizado científicamente. Es necesario, según Adler, el reconocimiento de hechos puros sin que pasen por el tamiz del juicio subjetivo. Los preconceptos de valor que maneja el historiador. Propuso dos métodos para el análisis. Uno se basa en el examen de varias piezas para encontrar lo que contienen en común y aquello en que difieren. Métodos inductivos. Así como establecer vínculos entre obras cronológicamente sucesivas. El otro método deductivo consiste en comparar un trabajo determinado con otros contemporáneos o anteriores y establecer la posición entre ellos. El criterio se basa en el uso de motivos y temas, ritmos, melodías, armonía, notación, etc. Otro criterio se refiere a los medios. Música sacra o secular, vocal o instrumental, lírica o dramática, etc. Ernest Kurt, otro alumno de Adler, siguió las investigaciones de la psicología de la forma, gestalt, y trabajó el concepto Chopin-Hawariano de la voluntad y el subconsciente freudiano. Kurt estableció tres niveles de actividad en la creación musical. El primero es una operación de la voluntad que se presenta en forma de energía cinética. Un flujo continuo que es el poder vital de la música. El origen de la música es la voluntad del movimiento. El segundo nivel es el psicológico. Un nivel inconsciente de la mente se sumerge en esta energía para producir un juego de tensiones que describe un arco. Este juego de tensiones no se vuelve consciente sino hasta que adquiere forma en el sonido musical. El tercer nivel es la manifestación acústica. Los tres niveles se dan en forma lineal, uno después del otro, y la línea resultante adquiere unidad y totalidad. Kurt concibió esta forma lineal trabajando en la obra de Bach, donde se encuentra una textura de líneas, cada una con su propio poder cinético y cuyo sentido armónico es un fenómeno posterior. Kurt lo denominó contrapunto lineal, idea que implica una fácil lineal que no depende de los patrones rítmicos, sino de la proporción y el perfil melódico. Las notas que forman una melodía poseen energía cinética. Las notas que forman un acorde poseen energía potencial. La armonía tonal es un sistema de coherencia interna cuya posibilidad de transformación depende de la energía potencial. El mayor potencial energético en el sistema es el de las notas sensibles. Al referirse a la armonía del romanticismo, dice que las alteraciones cromáticas son un proceso para establecer sensibles donde regularmente no se dan. En la armonía romántica distingue dos fuerzas que creen una polarización constructiva y destructiva. Las fuerzas cohesivas son constructivas y las fuerzas disolventes del cromatismo son destructivas. Es decir, las alteraciones, los acordes de séptima y novena, Kurt analizó con especial cuidado el acorde de Tristán para ilustrar sus conceptos. Arnold Schoenberg. Trabajó durante 20 años en la elaboración de textos sobre composición. Y modelos para estudiantes de composición. Funciones estructurales de la armonía. El texto de armonía contiene capítulos como los que se refieren a las dominantes secundarias y las subdominantes menor, que constituyen una nueva y original manera de interpretar el sentido de la tonalidad y que se constituyen en elementos esenciales para el análisis de cualquier música tonal. Al final del tratado, luego de analizar lo que denomina tonalidad flotante y suspensión de la tonalidad, anuncia la muerte de la armonía. No creo que se deba esperar de la enseñanza de la armonía una nueva evolución. La música moderna, que detenta acordes de 6 voces y más, parece estar en un estado equiparable a los primeros años de la polifonía. En consecuencia, se debería, mediante un proceso en la que los acordes serán resultado de la conducción de las voces, no tendrán más justificación que su devenir melódico. Schoenberg asumió para su trabajo el concepto organicista del siglo XIX. La construcción comienza con un motivo que por su naturaleza debe ser repetido y la repetición implica variación. Explora luego el valor rítmico, interválico, armónico y melódico de la variación y concluye que la variación procede por adición de elementos. Definió de manera muy precisa los conceptos de motivo, frase, antecedente, consecuente, periodo, oración y sección. Entre los conceptos melódicos que introdujo está el de liquidación, por medio del cual una unidad pierde gradualmente sus características hasta que queda solamente un residuo. El aspecto más destacado es la división del motivo entre elemento y rasgo. El elemento es generalmente un intervalo subyacente en un patrón de notas. Es susceptible de repetición, transposición, inversión, multiplicación, ampliación, contracción y todos los demás procesos a que se puede someter el motivo. El ejemplo más famoso es la reducción del primer tema de la sinfonía número 4 de Brahms a una sucesión de terceras. La concepción analítica de Schoenberg ha tenido menos seguidores que el análisis chanqueriano, probablemente por las contradicciones que se manifiestan en la interpretación de nociones fundamentales como forma fundamental o idea musical. El profesor Jack Boss de la Universidad de Oregon ha publicado recientemente un interesante ensayo en el que propone una síntesis entre las dos aproximaciones. La coherencia de una pieza musical en la perspectiva Schoenbergiana se da por la oposición entre el material inicial, Grundes-Hestalt, y una serie de notas, acordes, motivos o ritmos. Esta oposición es elaborada en el desarrollo de la pieza y se resuelve hacia el final mediante una suerte de absorción de estos elementos, por el Grundes-Hestalt. Esa dialéctica del proceso de composición es lo que Schoenberg entiende como idea musical. Boss limita el concepto de motivo, Schoenberg, a segmentos que son equivalentes a las disminuciones en sentido chanqueriano. La síntesis que propone Boss radica en la identificación del motivo en términos chanquerianos y la interpretación de las relaciones entre motivos según el concepto de idea musical schoenbergiana. Todo esto está ilustrado en un análisis de la sonata ópera 10 número 1 de Beethoven. En Inglaterra se destacó un teórico que rechazó el pensamiento abstracto y la sistematización teórica de la música. Donald Francis Tobey acusó a los teóricos de encontrarse en un astascadero de confusión abstrusa. Según Tobey, en una clara alusión a la lógica temática de Schoenberg, los temas no tienen más conexión que las grandes proporciones musicales que los colores de los animales con su esqueleto. Afirmo más adelante, si los temas no pueden determinar la lógica de la música, tampoco una figura simple puede formar una idea, que sea significativa de todo movimiento o una sección. Aunque no niega la existencia de una organización temática, no reconoce un proceso continuo de desarrollo que pueda ser percibido por el oyente. Haydn, Mozart y Beethoven no pueden ser considerados modelos en los que se fabrica una obra, sino principios internos en los que crece la música. Acusó a los teóricos de confundir lo usual con lo normativo. Los principios que propuso para la forma sonata son un sistema de frases, tonalidades y una forma dramática que solo pueden ser discutidos mediante la descripción y la analogía, descartando cualquier concepto de emoción en el análisis aunque la metáfora sea un medio para relacionar la expresión artística con la vida. Rechazó igualmente la separación entre forma y contenido. Forma y contenido son diferentes aspectos de la misma cosa. Aunque Tobey no tuvo mucho eco en la vida académica europea, Keller habla de las eminentes tautologías de Tobey. Con el prestigio de una estructura tan cómoda y eficiente se creó el mito de la llamada práctica común que hace pensar en un modelito que servía de formaleta para todas las obras de todos los compositores de la segunda mitad del siglo XVIII. Rudolf Retti parte de la construcción formal derivada de los fundamentales de Arnold Schoenberg, expansión motívica, división y demarcación. Su método produce, por reducción del material temático, una serie de células. Cada célula es el contorno de un motivo, comprendida en uno, dos o tres intervalos presentados sin valor rítmico. Cada célula puede ser sometida a transposición e inversión. El concepto que introduce Retti es lo que denomina patrón temático o estructura temática y que considera fundamental para un adecuado análisis musical. Los patrones son el fundamento de la construcción de todos los temas de una misma obra y son un factor tangible de homogeneidad. Por ejemplo, los temas de sonata son contrastantes en la superficie, pero idénticos en su sustancia. Retti comienza su demostración analizando el plan temático de la IX Sinfonía de Beethoven. Para Retti, la música es un proceso lineal de composición. El compositor no parte de un esquema teorético, sino de un motivo que va a desarrollarse mediante incesantes transformaciones. Transposición, inversión, reiteración, paráfrasis, variación, etc. El motivo se desarrolla por evolución. La sucesión de motivos forman un grupo a un nivel superior. Un patrón temático que se convierte en el soporte de todos los temas en todos los movimientos de la obra. En la base del material motívico se encuentran varias células primarias, constituidas por dos o tres intervalos sin perfil rítmico. Hans Keller creó lo que denomina análisis funcional, que postula que los contrastes son aspectos diferentes de una idea básica. El método de Keller se propone dilucidar las funciones unificadoras de la obra del arte musical. Para ello, aísla las unidades básicas, pero a diferencia de Retti, que trataba cada movimiento por separado, Keller cree que la totalidad de la estructura musical procede de una idea única, y el analista debe encontrar la verdadera oposición entre los elementos que están a la superficie de la obra y aquellos latentes, que son portadores de la unidad. La idea tradicional de motivo fue desarrollada por Allen Forte en sus estudios sobre el primer movimiento del cuarteto en Dómenor de Brahms y en el adagieto de la Quinta Sinfonía de Mahler. El motivo ópera no solo en la superficie, sino también como aparece en Schenker en un nivel intermedio. La técnica de gráficos utilizada por Schenker sirvió para el análisis motívico. Para Keller, el proceso de la música tiene dos factores. Un desarrollo lineal, que es lo que la música comunica y el oyente entiende, y un desarrollo controlado por una idea básica, que introduce un elemento de proyección en el proceso de composición. El pensamiento musical tiene dos dimensiones, un background, un elemento de base, y un foreground, un elemento de primer plano. El elemento de base procede mediante leyes de identidad y el elemento de primer plano mediante leyes de contradicción. La pieza musical muestra unidades en la diversidad, un contraste entre la presencia, siempre latente, de una idea básica y la sucesión de elementos contradictorios. Todo el material temático puede, mediante reducción, referirse a un solo factor. Como en Reti, la idea básica es una sucesión de intervalos sin significación rítmica. Su manifestación musical implica la ritmización de esta idea, y todos los procedimientos que ya se han señalado, transposición, inversión, etc. La interpretación de las estructuras. A partir de allí se puede asegurar que la obra ha sido asimilada y comprendida. Boulez critica de manera contundente todos estos intentos de análisis musical, que se fundamentan en trabajos estadísticos, que es lo mismo que contar o describir los frutos de un árbol, sin tener en cuenta el árbol y los procesos de fecundación. La saturación de cuadros, gráficos y símbolos, que no son más que espejos que reflejan la nada. En el mejor de los casos nos encontramos frente a un cálculo de eventos musicales. Ahora bien, cálculo y pensamiento no se dejan reducir a una misma operación. No vamos a seguir la partitura, página por página, para descubrir uno a uno los medios de expresión. Será más provechoso, creo, proceder por orden creciente de complejidad, empezando por la estructura de una frase simple, hasta llegar a la poliestructura de las superposiciones de un desarrollo. Lingüística y teoría de la información Después de la Segunda Guerra Mundial, dos líneas del pensamiento intelectual comenzaron a tener una importante influencia en la teoría musical. En primer lugar, la lingüística, establecida como una ciencia por Ferdinand de Saussure, que empezó a tener un campo en la teoría musical hacia 1930, hasta llegar a los grandes impactos de la década del 50, en conjunción con el estructuralismo y la semiótica. En segundo término, la cibernética y teoría de la información, que originó una nueva visión del mundo a partir de los trabajos de Norbert Wiener. La lingüística examina la comunicación social a través del lenguaje natural, tratando de anunciar las reglas con las que opera el lenguaje y los procesos mediante los cuales los individuos aprenden las complejas reglas de su propia lengua. El estructuralismo se desarrolló gracias a los trabajos del antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, el psicólogo suizo Jean Piaget y el crítico francés Roland Barthes. Después de la década de los años 50, se produjeron importantes desarrollos en el análisis lingüístico de la música, especialmente con los trabajos de Bruno Nettel sobre la utilización de los métodos de lingüística descriptiva en el análisis musical y los aportes de N. Ruhet, que trató de resolver los problemas encontrados en la audición de la música serial, partiendo de la fonología. Sin embargo, la construcción de una semiótica musical se ha enfrentado a numerosos problemas. La semiótica, semiología o ciencia de los signos fue fundada por el filósofo estadounidense C. S. Peiris y el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Ambos basan sus teorías en la distinción fundamental dentro del signo entre el significante y el significado, es decir, entre la forma escrita del signo y lo que representa. Peiris emplea los términos signans y signatum, mientras que Saussure prefirió signifiante, significante y signifié, significado. Peiris consideraba que la semiología era la base de la propia lógica y escribe la lógica como la ciencia de las leyes necesarias generales de los signos. Gran parte de su obra supone un intento por clasificar los signos en función de la naturaleza que existe entre el significante, significado y objeto. La obra de Saussure estudia principalmente el signo lingüístico y establece una clasificación que permite distinguir entre diversos aspectos del lenguaje. Saussure es considerado como el fundador de la lingüística estructural y del estructuralismo. Sus análisis semióticos tienden a desarrollarse en términos de pares o opuestos. Los estudios lingüísticos pueden ser diacrónicos, históricos o sincrónicos, sobre un momento concreto. El lenguaje puede considerarse como lengua o como habla, es decir, como el conjunto global de reglas sintácticas y semánticas de una lengua determinada o atendiendo a sus manifestaciones individuales. El signo consta de un significante y un significado. La relación que existe entre ambos es arbitraria y los dos dependen de una amplia red de diferencias. Para Eko, la música es puramente sintáctica, sin aparente profundidad semántica y considera que la investigación del signo musical y una noción de la significación de la música es bastante problemática. Es posible establecer algunas similitudes entre la noción de valor en Saussure cuando dice que el lenguaje es un sistema de términos interdependientes en el que el valor de cada término resulta de la presencia simultánea de los otros y la noción del valor en el ritmo, una redonda desequivalente en valor a cuatro negras o a dos blancas, etc. O en la estructura de la escala, que es un sistema de términos interdependientes en el que el valor de cada término depende de la presencia de los demás. Una cuarta justa es equivalente en valor a un tono segunda mayor más una tercera menor. Jacobson decía que existe exactamente la misma relación entre un valor musical y su realización como en el lenguaje, entre un fonema y la articulación de sonidos que representa este fonema en el habla. Una clase de nota, pitch class, como se entiende en teoría de conjuntos, es algo análogo a un fonema, aunque no exactamente equivalentes porque cada uno funciona de manera diferente para producir el efecto. La música y el habla no son la misma cosa, aunque ambas pueden ser entendidas como lenguaje. Ivanka Stoyanova dice que el enunciado musical, al igual que el texto poético, es un proceso complejo que supone una multiplicidad de componentes donde se da simultáneamente la afirmación y la negación de otros enunciados. La significación excede los límites del sentido identificable de tal forma que se produce una disolución del signo. La producción del enunciado musical no parte de algún texto, sino que debe ser traducido en términos musicales. En un espacio abierto donde hay una serie de dispositivos y de operaciones, el compositor inventa las leyes de su propia gramática para la presentación del pensamiento musical. Las explicaciones verbales sobre el contenido de la música no son más que un ensayo de traducción que tiende a fijar la verdad, inmovilizando el proceso de la significación. Es por tanto una deformación, una historización incompleta y falsificada. Anton Webber decía que la música quiere significar en sonidos algo que no puede decirse de otra manera. El enunciado musical deja al oyente libre en una experiencia de exploración individual que tiene que ver con su historia, para penetrar en un sentido difuso en un laberinto donde solo trabajan sus pulsiones. El circuito, compositor, intérprete o oyente abre un espacio de significados en permanente expansión. Un reciente trabajo de Victor A. Rauer propone una interpretación de la noción de significado que incorpora la teoría del campo, de la psicología gestalt, independizándola de consideraciones semánticas. Cualquier objeto de percepción tiene significado solo en relación con un campo sintáctico controlado. El campo métrico tonal, señala Victor Grauer, no ha sido suficientemente estudiado por la teoría musical, en cuanto a la manera en que interactúan simultáneamente las fuerzas tonales y métricas. Primero, cualquier clase de nota, pitch class, suena diferente según el marco tonal en el que está ubicado, pero no se sabe muy bien de qué manera se produce un amplio rango de coloraciones con efectos muy sutiles. Por ejemplo, si se comparan los primeros compases de dos obras aparentemente muy distintas, el preludio de Tristán y el preludio de la siesta del fauno. Vemos que en términos puramente armónicos son muy similares, toda vez que el primer acorde que oímos es una séptima disminuida que resuelve suavemente en una séptima de dominante. No hay una explicación clara de por qué el efecto de esos acordes es tan dramáticamente diferente, aún en versión reducida al piano, lo cual descarta una explicación de color orquestal. Es la orientación del campo y no la función tonal lo que permite establecer la diferencia. Lo que oímos en cada momento no son los sonidos determinados acústicamente, sino su determinado campo de valor, siempre asociado con un vector que apunta en una determinada dirección. Segundo, lo que escuchamos como significado musical está íntimamente asociado con la noción de valor y por tanto es el campo sintáctico vectorial lo que le da este significado. Tercero, tenemos una fuerte tendencia a escuchar las figuras musicales como signos, fácilmente asimilables a textos verbales, que inducen al oyente a producir un significado imaginario para llenar una expectativa semiótica. La preocupación por el significado de la música ha sido un tópico permanente en la estética musical y evidentemente no podía ser ajeno al análisis. En todas las épocas los compositores han creado códigos con mensajes que quedan ocultos o casi en la trama sonora. Pero siempre con asociaciones extramusicales que sin embargo no responden a la pregunta ¿qué quiere decir la música? La mayoría de los que han tratado de responder buscan categorías que trascienden la experiencia humana. Platón, en La República, sostiene que la música forma el carácter y prepara a la juventud para una buena formación en aritmética, geometría, astronomía y dialéctica. Agustín de Hipona pensaba que la práctica del canto llano era una oportunidad para acercarse a lo inefable. Mucho más tarde, en el periodo barroco, Mateson habría de construir una teoría de los afectos basada en la filosofía de Descartes, cuya influencia llegó hasta Beethoven y de la que muchos dijeron que había sido determinante en la estructuración de la forma sonata. En el capítulo anterior se ha expuesto el pensamiento de Rousseau que identificaba a la música con la voz de la naturaleza. El romanticismo alemán se ocupó profusamente del problema, especialmente en la obra de Schopenhauer y Nietzsche. Para el primero, la música es una tan inmediata objetividad de la voluntad como el universo. Para el segundo, la música está en el centro de todas las indagaciones. Sin la música, la vida sería un error, dice en una carta de Peter Gass en las estéticas de Schopenhauer y Nietzsche. Lo humano está comprendido en las parejas voluntad-idea y dionisiaco-apolíneo. La música actúa como una suerte de puente de comunicación toda vez que la esfera de la voluntad y lo dionisiaco se encuentran fuera de los límites de la conciencia. Leonard Meyer parte de la teoría de la información para su estudio de los estilos como sistemas culturalmente condicionados. Meyer continuó la línea de la gestal para definir el concepto de significado en música y estableció tres etapas. La significación hipotética antes de que una secuencia sonora haya sido escuchada la significación evidente en el momento en que la secuencia sonora se vuelve un evento concreto que introduce una etapa de re-evaluación comparable al feedback de los sistemas de control y la significación determinada que se produce después dentro de la experiencia global. Un nuevo libro publicado en 1977 propuso el concepto de análisis crítico que pretende elucidar aquello que es singular en una obra y que se opone a lo que llama positivismo musicológico que es una concepción clasificatoria de la estructura musical. Según Meyer, cualquier desarrollo musical crea expectativa en el oyente. El compositor realiza una elección, una sola entre todas las posibles continuaciones y esta elección puede producir en el oyente satisfacción, sorpresa, angustia o aburrimiento, según corresponda o no a su expectativa. En un sentido más general, la semiología estudia sistemas de signos que portan un mensaje, más o menos comparable al que transmite la comunicación verbal. La semiología es pues la ciencia de los sistemas de comunicación y la música en tanto es un objeto de análisis presenta dos tipos de signos. Primero, el signo sonoro. Cada vez que un objeto cualquiera es percibido por el hombre se le atribuye un significado. La música induce significaciones de muchos órdenes, psicológicos, sociológicos, históricos, afectivos, emotivos, etc. Segundo, el signo gráfico. La nota es un signo que remite al sonido que representa. Toda descripción científica tiene un carácter semiológico, toda vez que la actividad científica se despliega a partir de una traducción simbólica de los hechos estudiados. Sus conclusiones se dan en un sistema de signos, un metalenguaje distinto del campo estudiado, cuya constitución semiológica puede variar según las disciplinas, sean las ciencias humanas o sean las ciencias naturales, siempre se apoya en una significación atribuida al objeto y siempre recurre a un sistema de notación. La escritura de las lenguas utiliza un código de transcripción, mientras que la escritura de una expresión científica ya no es un código, sino la materia misma del lenguaje. Natiés compara la situación de un investigador musical con la del lingüista. Cuando éste analiza una lengua se va a referir a un flujo de palabras que puede ser representado por una escritura, una ortografía, una fonética. De ahí la sucesión, locutor, flujo sonoro, escritura, que muestra cómo la escritura no es más que un sistema sustitutivo. En música la notación precede la ejecución de la obra, y aunque no hay un prototipo de, por ejemplo, la Sinfonía Nº 5 de Beethoven, es posible hablar de una entidad quinta sinfonía, como resultado de un proceso de abstracción a través de miles de interpretaciones diferentes. La notación del compositor juega el mismo bafel que la escritura fonológica, pero al revés, puesto que su objeto no es recuperar lo que es percibido por el oyente como idéntico, sino permitir a los ejecutantes tocar en conjunto un ensamble sonoro que los oyentes atribuirán a una misma entidad. El esquema puede ser compositor, partitura, análisis y ejecución. Las transcripciones de la música oral son descriptivas, mientras que las partituras de los compositores son prescriptivas. Natiés describe luego dos tipos de investigación, la formal y la exegética o hermenéutica. La primera trata todo lo concerniente a las relaciones de dependencia interna entre signos y los componentes de los signos. Reduce los aspectos sustanciales a aspectos formales que ya no tienen significación, entendiendo por significación el contenido propio de una idea, sino valores relativos. En las notaciones prescriptivas, la partitura representa una suerte de preformalización en la medida en que su existencia permite la constitución de una entidad musical, como la quinta sinfonía. Ahora bien, si hay allí un hecho formal, debe haber igualmente un residuo, que es la diferencia entre lo que está escrito, su precisión física y el conjunto de errores psicológicos, instrumentales o acústicos que la partitura no puede considerar. Es en esta zona imprecisa donde se sitúa la interpretación de la obra. Esa diferencia hace que un análisis musical no pueda realizarse con la mera partitura como reflejo exacto de la obra. La constitución histórica de sistemas de notación se puede considerar como el resultado de un trabajo que retiene de todos los hechos sustanciales, solamente aquellos que son absolutamente necesarios para la preservación de la coherencia del sistema, el tonal, por ejemplo, y la transmisión de la economía de las obras. Una vez establecida la notación, se vuelve una norma para la creación musical que, a imagen de las lenguas, bajo la influencia de las palabras, no cesa de hacer evolucionar el sistema de referencia. Cuando los compositores crean una música que el sistema semiográfico ya no puede representar, se entra en un periodo de crisis en el que se depende del sistema anterior, pero con la necesidad de representar sus ideas con ayuda de signos nuevos que evidentemente carecen de universalidad. La diferencia entre la partitura formal y el resultado sonoro es demasiado grande como para que la notación pueda ser considerada como una imagen válida de la obra. Desde comienzos del siglo XX se vive una crisis comparable a la que provocó el paso de la notación neumática al sistema que conocemos hoy. La ausencia de un sistema de notación universal presenta diversos problemas. El compositor no puede estar seguro de que su partitura juegue el papel de intermediario que garantiza la permanencia de la obra. De otra parte, el análisis de las obras en partituras de este tipo no puede garantizar un resultado unificador. En el campo de la fonética se debió esperar más de 100 años para que las descripciones físicas, acústicas y de articulación dieran lugar a un alfabeto fonético internacional. Algo similar debe ocurrir en la música para que se realice un inventario de todos los hechos sonoros que puedan llegar a constituir un corpus universal. El futuro del análisis musical depende en buena medida de los progresos que se realizan en el campo de la representación gráfica de lo sonoro. Ese progreso, según Naties, es la capacidad del objeto de análisis se convierte en un objeto discreto, como la segmentación del continuum sonoro. Se opera sobre una materia compuesta de unidades discretas. Las unidades más grandes que la nota también son discretas. Es este proceso el que hace posible una semiología musical formal. Si esto es así, la nota escrita y el fonema de los lingüistas deben tener el mismo estatus epistemológico. Este concepto de elementos discretos explica por qué el análisis de la música clásica, donde la semiografía ya está construida. Es mucho más sencilla si lo comparamos con el análisis de una obra contemporánea o de tradición oral. Bajo la influencia de Jean Molino, Naties propuso una descomposición tripartita para el análisis semiológico de la música. Primero, el análisis del nivel neutro. Dos, el análisis poético-inductivo, el poético-externo, el estésico-inductivo, el estésico-externo. Y tercero, el análisis de la comunicación. La poiesis externa busca documentos externos al texto musical. El nivel estésico-inductivo se refiere a la percepción y para el caso del ejemplo de Wagner, Naties propone la siguiente explicación. El efecto emocional de un pasaje tan célebre como el preludio de Tristán proviene, primero, de la contradicción entre lo que se espera de la comunicación melódica descendente y la percepción de la suspensión de ese movimiento sobre un valor largo. Segundo, del conflicto perceptivo que resulta de la introducción sobre un motivo descendente de un motivo ascendente. Tercero, de la contradicción entre la espera de un acorde de séptima de dominante y la percepción del acorde con doble apoyatura que retarda la llegada del acorde de séptima de dominante. Cuatro, de la contradicción entre el acorde de primer grado luego del acorde de séptima de dominante y la percepción del sistema luego de ese mismo acorde de séptima de dominante. El nivel estésico-externo busca verificar experimentalmente los afectos que los oyentes asocian con ese preludio. Naties cita un experimento de Fonaghi y MacDix con 10 personas. Cuatro lo asocian con la nostalgia, dos con la ensoñación, dos con la tristeza, una con el dolor y una con la melancolía. Finalmente, el análisis trata de establecer si se produce el efecto de comunicación musical. Según Molino, lo fundamental en las formas simbólicas que estudia la semiología es la discrepancia entre el nivel poiesico y el estésico. Naties resume su proyecto teórico de semiología musical en cuatro puntos. Primero, el signo como referencia a algo. Hay dos clases, los intrínsecos con los que la música se refiere a sí misma, los extrínsecos, semánticos, afectivos, ideológicos, etc. según las épocas y las culturas se hace un mayor énfasis en uno de los dos. Segundo, en cuanto a los signos intrínsecos hay dos tipos, los que se ocupan de fenómenos taxonómicos y los que se ocupan de los fenómenos lineales. En los dos casos, la descripción constituye el análisis del nivel neutro. Tercero, en cualquiera de los casos anteriores hay una diferencia fundamental si uno se sitúa desde el punto de vista de las estrategias composicionales o desde las estrategias perceptivas. La situación normal de la llamada comunicación musical es la discrepancia entre la poiesis y la estésis. Cuarto, para dar cuenta de esta diferencia es necesario establecer una relación entre las estructuras taxonómicas y lineales y las estrategias poéticas y estésicas. El análisis semiológico debe proceder en un movimiento doble, desde el nivel neutro hacia el poético o estésico, sistema inductivo o proyectando sobre el nivel neutro informaciones externas, poéticas o estéticas. Después de este ejercicio es posible determinar si hay o no comunicación y si la hay, cuáles son los aspectos del material musical que sirven de agentes de esta comunicación. Hermenéutica musical Los más recientes trabajos sobre hermenéutica musical se han enfrentado a la discusión sobre la posibilidad de una narrativa musical, concepto que tiene defensores y detractores. Naties dice que en un sentido estricto el nivel inmanente no se puede hablar de una narrativa sino que hay que buscarla en las construcciones que hace el oyente. Adorno mucho tiempo antes había afirmado que no es que la música quiera narrar, de lo que se trata es que el compositor quiere hacer que la música en la misma forma en que otros narran. Mikkel Klein agrega o corrige que no es que la música quiera narrar sino que queremos escuchar la música como oímos narraciones. Klein se apoya en teóricos como Nicholas Koch que en su ensayo sostiene que el oyente enfoca su atención en atributos en los que encuentra un significado. Esos atributos son siempre limitados y generalmente no se refieren a la estructura de la obra sino a elementos superficiales aunque no se excluyen otros más profundos. Klein recurre a los niveles de análisis propuestos por Matías y aclara que en el nivel poético la narrativa es un asunto de biografía e historia mientras que el nivel inmanente es un asunto de conjetura o suposición. Finalmente el nivel estésico trata de la manera en que leemos el texto. Los detractores de la postura hermenéutica exponen dos objeciones fundamentales. Primero la música es incapaz de representar los actores y las acciones que requieren una narración. Segundo la música no puede proyectar un narrador que pueda contar el cuento en tiempo pasada. Los dos argumentos se basan en la oposición entre mimesis y diégesis uno de los problemas centrales de la poética desde Platón. La traducción de mimesis como imitación de la naturaleza es algo parcial porque también significa representación de lo verosímil o anticipación de lo posible. Otros niegan la posibilidad narrativa de la música recurriendo al concepto de música absoluta queriendo significar la música instrumental cuyo verdadero contenido es la estructura formal. Dalhaus ha señalado que el concepto histórico de música absoluta tiene un amplio abanico de significados música sin palabras o música que quiere expresar una idea de lo absoluto o música cuyo único contenido es la forma. Klein aclara que su análisis de la balada número 4 de Chopin trata de desentrañar la lógica expresiva de la música y no de trazar el mapa de una historia dentro de la obra. Pueden encontrarse otros signos en la misma música porque las oposiciones abundan en la música como en todo sistema de signos. Además sería un error pensar que cada vez que aparece una oposición deba estar sustentada en un significado. La significación no está inscrita en el texto musical sino que debe surgir de un acto de interpretación para el cual si bien el estudio histórico aporta elementos lo que importa es cómo significa para nosotros en el presente. En el fondo de todo el debate actual se encuentra la división binaria entre música abstracta y música semántica. Uno de los aspectos centrales en la reflexión de Theodor W. Adorno sobre la música en Mahler expone el material de la obra de Mahler incluyendo un nivel de significado que es claramente semiótico aunque derivado históricamente y no en un plano lingüístico. Adorno aboga por una música comprometida con una técnica muy avanzada conectada con las condiciones de la época pero que no elimine el sujeto. Dice Adorno no se expresa mediante innovaciones tangibles ni en un material avanzado pero anticipa el futuro con medios del pasado. La tonalidad que era la gran categoría mediadora de la música se convierte en manos de Mahler en un nuevo valor expresivo. En su explosión realiza lo que más tarde deberá asumir la disonancia emancipada en el expresionismo. La música expresiva tiene un comportamiento mimético imitativo que se ve confrontado con un elemento racional la dominación del material. El principio racional el de la construcción ahoga al principio mimético que debe afirmarse de manera polémica imponiéndose. La aproximación de adorno a una sociología del arte es una posibilidad para superar las estériles confrontaciones ideológicas tan frecuentes en las indagaciones de los sociólogos mediante la clarificación de campos de acción específicos una sociología de la creación y la percepción de la obra musical y una sociología de la producción distribución y consumo de las obras. De estas dos categorías la que interesa al análisis musical es evidentemente la primera y se relaciona con otras disciplinas como la filosofía y la psicología. Su objeto es el estudio de las condiciones sociales económicas y políticas en las que desarrollo la creación musical así como el análisis estructural de las obras en los niveles gramatical y semántico en relación con el estado general del conocimiento en un momento dado de la vida social. Adorno dice la esencia social expresa la esencia de la música afirmación que tiene implicaciones tanto filosóficas como sociológicas sugiere que todo aquello que tiene que ver con una intención deliberada se sitúa en el campo de la filosofía de la música mientras que aquello que se puede asumir como herencia de una mentalidad colectiva así sea de grupos muy restringidos pertenece al campo de la sociología los teóricos de la hermenéutica han señalado como problema principal del análisis la indeterminación de su objeto la obra musical es un concepto problemático por la ambigüedad y multiplicidad de puntos de vista se considera que la obra desde una cierta perspectiva formalista y estructuralista es un texto fijado en la partitura y por tanto su análisis es la determinación de elementos formales en la obra los procedimientos propios de esta concepción son de tipo empírico como la segmentación la reducción la combinación etc otra forma es concebir la obra como un proceso que la va transformando en su misma existencia la obra no es un texto fijo un artefacto sino un ente histórico el análisis en consecuencia debe considerar factores como la interpretación la recepción de la obra y otros elementos contextuales una tercera vía es la consideración de la obra musical a través de la percepción y entonces su significado no reside en la obra misma sino en el modo como es percibida es decir mediante los mecanismos psicológicos de la percepción el trabajo de Noam Chomsky durante los años 50 cautivó la imaginación de los teóricos musicales su principal obra estructuras sintácticas expresa la convicción de que los seres humanos poseen una capacidad innata para la comprensión de los principios sintácticos formales un sistema formal comprende cuatro elementos un conjunto de símbolos las reglas que permiten combinar esos símbolos combinaciones particulares de símbolos con axiomas formales y las reglas que permiten deducir enunciados a partir de esos axiomas en un sistema formal el número de símbolos y de reglas es limitado y el número de deducciones ilimitado Chomsky concibió una gramática generativa es decir un sistema formal en el que un conjunto limitado de símbolos y de reglas es capaz de generar un número ilimitado de enunciados lingüísticos gramaticalmente coherentes esta gramática es de tipo transformativa en tanto postula la existencia de una estructura profunda que hace posible una similitud entre enunciados en los que la estructura de superficie es diferente la teoría lingüística generativa de Chomsky es un intento de definir qué es lo que un ser humano sabe cuando sabe cómo hablar en una lengua haciéndolo capaz de comprender y crear una cantidad de oraciones infinitamente grande la mayor parte de las cuales no ha habido nunca antes se habla de teorías generativas no en el sentido generador de oraciones sino en un sentido matemático según el cual se puede describir un conjunto generalmente infinito mediante medios formales finitos lo que interesa es la estructura que asigna a las oraciones no qué cadenas de palabras constituyen o no oraciones gramaticales bajo la influencia de Chomsky los músicos formularon preguntas como posee la música una estructura profunda y existen universales en música las respuestas a tales preguntas quedaron consignadas en una obra de gran importancia teoría generativa de la música tonal por Fred y Ray Jackendorf este parte de investigadores partieron de algunas premisas básicas primero la teoría lingüística se considera una rama de la psicología que se ocupa de elaborar tesis verificables empíricamente sobre un aspecto complejo de la vida humana el lenguaje de modo similar la teoría de la música busca la comprensión de la cognición musical segundo el oyente percibe la música como algo más que una secuencia de notas de altura y valores distintos oímos la música en módulos o esquemas organizados la gramática debe describir intuiciones diversas acerca de una gama muy amplia de pasajes musicales con esa convergencia de música lingüística y psicología en el campo común del cognitivismo se plantea una teoría de la música que debe ser una descripción formal de las intuiciones musicales de un oyente que tiene ya experiencia en un lenguaje musical determinado el valor de un método analítico según Lerdal y Jack Dorff radica en que hace posible expresar las ideas de piezas determinadas los distintos y numerosos métodos analíticos existentes se diferencian unos de otros principalmente en la naturaleza y el alcance de las ideas que han de extraer y para lo cual están concebidas los teóricos medievales justificaban sus construcciones con fundamentaciones teológicas otros como Ramó y Hindeming han basado varios aspectos de la teoría musical en el principio del sistema físico armónico ha habido también fundamentos filosóficos en la teoría musical como por ejemplo el uso que hizo Hauptmann de la dialéctica hegeliana en el siglo XX se buscaron fundamentos matemáticos dada la capacidad de la matemática de escribir cualquier tipo de organización otra corriente ha recurrido a la intuición artística prescindiendo de cualquier examen racional enfoque incompleto puesto que trata la música como si no tuviese nada que ver con ningún otro aspecto del mundo la teoría generativa de la música tonal por su parte plantea que una pieza musical es una entidad construida en la mente siendo las partituras y las interpretaciones tan solo representaciones parciales por medio de las cuales esta pieza es transmitida la teoría debe explicar la segmentación de la música en unidades variables los tiempos fuertes y débiles las relaciones temáticas las notaciones estructurales y las ornamentales la tensión y el reposo etc. estos son productos mentales impuestos a la señal física o deducidos de ella las intuiciones musicales del oyente implican de una parte la comprensión consciente de la estructura musical pero también los conocimientos inconscientes que el oyente aporta a su escucha dando coherencia a los esquemas de altura ataque duración intensidad timbre etc. la teoría de la música debe describir esa organización y servir de conexión entre la superficie musical y la estructura de la pieza es importante llegar a saber cuáles son los aspectos de la comprensión musical que son innatos y cuáles son aprendidos los aspectos innatos se revelan como principios universales de gramática musical todo el que escucha música está ejercitando una capacidad cognitiva ahora bien muchos sistemas de análisis musical se ocupan principalmente de los aspectos de la estructura que son complejos dando por supuesto un vasto sustrato de organización que parece obvio por ejemplo rara vez parece merecer la pena hacer mención de que una determinada pieza sigue una determinada métrica que determinada nota es ornamental etc esos aspectos obvios también son intrincados y solo aparentan ser sencillos porque su complejidad no es consciente y por tanto pasa desapercibida la teoría de la música debería dar cuenta de todas las intuiciones musicales del oyente y su trabajo se propone ilustrar aquellos componentes de la intuición musical de naturaleza jerárquica cuatro de esos componentes son dos puntos primero la estructura de agrupación es la segmentación jerárquica de la pieza en cuestión de motivos frases y periodos el proceso de agrupación es común a muchas áreas de la cognición humana una persona frente a una serie de elementos o una secuencia de hechos organiza esos elementos o secuencias en grupos de algún tipo en música los grupos se perciben de manera jerárquica un motivo hace parte de un tema un tema de un grupo temático y una sección como parte de una pieza segundo la estructura métrica da expresión a la intuición de que los distintos eventos de una pieza están relacionados con una alternancia regular de tiempos fuertes y débiles en distintos niveles jerárquicos y los teóricos distinguen tres tipos de acento fenoménico estructural y métrico primero fenoménico cualquier accidente de la superficie musical que acentúa o resalta un momento dado del discurrir de la música en esta categoría se incluyen los puntos de ataque los esforzandi cambios repentinos de intensidad etcétera segundo estructural acento causado por los puntos de gravedad armónicos o melódicos de una frase o sección especialmente la cadencia y por último métrico cualquier tiempo que sea relativamente fuerte en su contexto métrico un esquema métrico está formado por tiempos que son puntos sin duración sin embargo los tiempos tienen lugar en el tiempo por lo que un intervalo de tiempo una duración ocurre entre dos tiempos consecutivos tercero la reducción interválica temporal asigna a los tonos de una pieza una jerarquía de importancia estructural con respecto a su posición en la estructura de agrupación y métrica cuarto la reducción de prolongación asigna a los tonos una jerarquía que expresa la tensión y la relajación armónica y melódica su continuidad y progresión las cualidades de los personajes de las obras loctus adjuntorum que pueden ser de carácter espiritual físico o de ánimo adjunta animi corporis fortunae referencia a otros compositores locus exemplorum citas de obras conocidas locus testimoniorum leonard radner fue el primero en retomar el concepto de tópico para fines exclusivamente musicales raymond monel por su parte ha realizado una completa recopilación de los tópicos musicales en su obra los sentidos de la música cofi agabu identifica el tópico musical como un signo a la manera de saussure es decir que el significante es una expresión de la melodía la armonía el ritmo etc mientras que el significado es una unidad estilística convencional como la obertura francesa el estilo de casa el recitativo la pastoral la música turca etc los tópicos que identifica radner se divide en dos categorías primero tipos que presentan en piezas enteras como las danzas minueto polonesa bourré gavota giga etc segundo estilos o figuras y progresiones que hacen parte de una pieza estilo militar de casa obertura francesa estilo cantabile este nuevo campo de investigación ha tenido una fuerte influencia en la teorización actual del análisis musical la investigación sobre percepción musical se ha convertido en un campo privilegiado para la formulación de nuevos modelos del análisis musical a partir de 1980 se observa una actividad incesante y los resultados son copiosos cuando Helmholtz y Stumpf enunciaron las leyes de los batidos y de la fusión de los sonidos armónicos su trabajo giraba alrededor de la justificación física y psicológica del acorde perfecto en la música tonal la situación actual es mucho más compleja porque los oyentes se ven confrontados por una explosión de sonoridades que van mucho más allá del mundo tonal Michael Inverti ha planteado que corrientes musicales como el serialismo integral se han diluido en la época postmoderna dice Inverti un retorno al pasado pero también la heterogeneidad de los materiales utilizados por los compositores una integración más o menos marcada de influencias procedentes de culturas musicales distintas a la cultura occidental conducen a la ilusión de que posiblemente el atonalismo en sus manifestaciones más extremas no es más que un momento efímero de la historia de la música occidental como asimismo puede ser un jaque relativo que restringe el alcance en referencia a una búsqueda de valores y de hechos que consideremos universales todos los estímulos estéticos invitan a una reflexión profunda sobre los sentidos en plural que debemos darle al análisis musical de una parte está el problema del análisis como herramienta esencial de la formación musical y de otra el análisis al servicio del goce pleno de una obra por parte del melómano corriente la construcción de un cuerpo de saber riguroso epistemología para la formación del pensamiento musical mediante el análisis ya no se puede quedar en la taxonomía tradicional periodos frases motivos etcétera y debe salir al encuentro de otros horizontes y paradigmas hermenéutica donde lo poético incluso nos sugiera nuevas reglas y formas de entender y disfrutar el discurso musical cuando un oyente no profesional pero con competencias musicales percibe la música es todo un sistema auditivo y visual que integra mecanismos reflejos de una extraordinaria flexibilidad que se pueden desarrollar y educar la actividad perceptiva se enriquece con la adquisición de conceptos y de símbolos que permiten definir las formas sus elementos y sus articulaciones todos los teóricos musicales con sus diferencias metodológicas tratan de resolver problemas que tienen en común algunos aspectos la relación entre objeto de estudio y sujeto en el estudio la dicotomía entre lo científico objetivo y lo filosófico subjetivo la epistemología de la complejidad d'agostini analíticos y continentales 1997 edgar morin los siete saberes necesarios para la educación del futuro wagenberg ideas sobre la complejidad del mundo ha contribuido a establecer que los fenómenos aún en el mundo natural son menos lógicos de lo que se creía hasta ahora y que muchos procesos del mundo físico se parecen mucho a los procesos estéticos la semiótica musical ha incorporado recientemente a sus herramientas de investigación dos nuevas nociones la competencia musical inspirada en la teoría de los códigos de Humberto Eco y el concepto y el concepto de tópico musical Gino Stephanie música de la experiencia a la teoría 1998 define la competencia musical como el saber el saber hacer y el saber comunicar es decir la capacidad de producir un sentido con la música con esta noción se pudo pasar de la consideración de la estructura como objeto único de estudio a las competencias del sujeto musical según el planteamiento de Stephanie la competencia musical se codifica en diferentes niveles primero los códigos generales que tienen que ver con experiencias y comportamientos que se relacionan con objetos sonoros segundo las prácticas sociales en el sentido de los esquemas culturales tercero las técnicas musicales en relación con la capacidad de asimilar procedimientos específicos de la música cuatro los estilos musicales que se adquieren por la práctica frecuente de las técnicas musicales en un género corriente particular quinto las obras en relación con la capacidad de reconocer características específicas en un repertorio particular Robert Heighton Toward a Semiotic Model of Styling Music ha hecho aportes fundamentales a la noción de competencia y la ha aplicado exitosamente en estudios sobre la música instrumental de Beethoven en Heighton la competencia está íntimamente ligada al estudio del estilo que es lo que la competencia requiere para comprender una obra Rubén López Cano dice al respecto el estilo es un saber que forma parte del patrimonio no seológico de los sujetos entre el saber estilístico y los objetos estéticos existe una simetría ontológica que si bien no es constante ni uniforme es irreductible y más adelante agrega que el estilo es un saber que se forma durante los procesos perceptivos al tiempo que es la garantía cognitiva que los posibilita Heighton distingue dos tipos de competencias que intervienen en los procesos de comprensión musical primero la competencia estilística propiamente dicha que está constituida por principios y constricciones generales propios de cada estilo y dos la competencia estratégica que tiene que ver con elecciones particulares excepciones u ocurrencias únicas que aparecen en una obra particular la primera ejerce un papel correlacional la segunda interpretativo el otro concepto fundamental es el de tópico elaborado a partir de las investigaciones de Leonard Reitner y se refiere a una serie de lugares comunes que se pueden detectar en las obras del llamado periodo clásico 1750-1800 según López Cano la noción de tópico tiene su origen en la retórica aristotélica recordemos que para la retórica la elaboración del discurso debía proceder en cinco etapas primero inventio o de la obtención de ideas y argumentos segundo dispositio o de su correcta y eficaz distribución dentro del discurso tercero el locutio o de la verbalización de las ideas cuarto pronuntatio o de la actuación del orador y la memoria o sobre la memorización del discurso y de los recursos de las frases preparatorias la primera etapa inventio consistía en la elaboración de argumentos a partir de una información que estaba contenida en lugares específicos de la memoria los topoi lugares desde donde se formulaban una serie de preguntas para un tema determinado quién cómo cuándo dónde y qué eran procesadas mediante los instrumentos de la lógica como el silogismo la utilización frecuente de argumentos prefabricados frases ya hechas en la etapa de la elocutio dio lugar a la denominación de tópicos lugares comunes con el sentido de búsqueda de ideas tópico búsqueda y conjunto de argumentos de aceptación general tópico argumento Humberto Eco retomó el concepto de la retórica aristotélica mostrando que en un mismo texto al formular la pregunta de qué se está hablando se pueden establecer muchos niveles tópicos introduciendo el término topicalización en la música como se ha señalado antes se había utilizado el concepto de tópico con los teóricos de la retórica musical del barroco Johan Matheson sugiere en su tratado que el compositor se puede ayudar con diferentes tipos de lositopici inversión o retrogradación locus notationis la producción de efectos locus descriptionis las propiedades simbólicas de los instrumentos locus causae materiales el tipo de público al que se dirige la obra locus efectorum matemática y análisis musical una gran revolución en muchos campos de investigación fue la utilización de los sistemas de cómputo para procesar gran cantidad de información la ayuda a los computadores permitió producir estadísticas de los procesos de composición establecer comparaciones para definir la manera en la que se usan ciertos elementos cuando ocurren y en qué tipo de combinaciones estos procesos permitieron definir una sintaxis del material en una obra particular la ventaja del computador es básicamente la velocidad en los cálculos la exactitud y la posibilidad de almacenar la información mediante sofisticados procesos de cálculo algunos investigadores se han dado a la tarea de estudiar las proporciones en obras de varios compositores también se trabajó sobre los conceptos de probabilidad procesos estocásticos que se caracterizan por masas de sonidos donde el número de elementos es tan grande que la conducta de un elemento individual no puede ser determinada solamente por el conjunto global Schaffer reclama una revisión radical de las ideas y conceptos tradicionales de la música a partir de tres hechos el primero la naturaleza estética es la creciente libertad en la composición de las obras una ruptura progresiva con las normas del contrapunto y la armonía así como de las estructuras musicales fenómeno que ha creado un vacío y requiere un replantamiento de las reglas el segundo hecho es la aparición de nuevas técnicas en la producción del sonido por ejemplo los sistemas de síntesis del sonido sin pasar por fase acústica el tercer hecho tiene que ver con una especie de globalización musical que ha incorporado a la tradición otras geografías musicales la musicología ha tratado de acercar esos mundos a la tradición teórica de occidente reduciendo esos lenguajes exóticos a las nociones y términos de la música occidental dice Sheffer digamos desde ahora qué es lo que queremos demostrar en esta obra la correspondencia entre música y acústica es lejana la experiencia no nos permite equiparar fácilmente los hechos de la percepción humana con los parámetros que miden con aparatos debemos abordar la investigación de otra manera y definir un método diferente finalizando el siglo XX y comenzando el siglo XXI se caracterizaron por una búsqueda abierta que tiene en cuenta la psicología de la percepción la semántica la hermenéutica las teorías de la recepción y sobre todo un rechazo generalizado de los dogmatismos derivados de la visión formalista y estructuralista del análisis musical sin desconocer la evolución que ha tenido el estructuralismo en elaboraciones teóricas recientes como la narratología greimasiana de Eero Tarasti con el propósito de suscitar en el lector un interés por estas investigaciones termino citando una breve selección de trabajos recientes sobre el problema de la percepción musical publicados en Music Perception una revista interdisciplinaria de la Universidad de California William Thompson Funcional Ambiguity in Musical Instructors Carol Krumhans Perceptual Structures for Tonal Music Thernhard N.C.1 Aural Key Identification and its Relationship to Absolute Pitch Matthew Chen Towar a Grammar of Singing Davison and Banks Selective Attention into Part Counterpoint Macmillan and Safran Music and Language a Developmental Comparison O Lafmed o Laf compared to of the